Maniobras militares de Estados Unidos en la frontera con Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro está temblando en el Palacio de Miraflores. Aquí lo explicamos. La razón es que fuerzas militares de los Estados Unidos junto a otros militares están realizando desde hace un par de días una operación en la frontera con Guyana y Venezuela. Al parecer hasta un portaavión de los Estados Unidos estaría. El gobierno de Venezuela señaló todo esto como una provocación. Esos ejercicios militares que Guyana realiza junto a los Estados Unidos en sus costas en medio de nuevas tensiones por ese conflicto fronterizo que existe ahí. Pero hay algo más preocupante. La actual administración de los Estados Unidos es la que aún está a cargo de esas operaciones. Algunas han señalado que para evitar un juicio el actual presidente estaría realizando algún tipo de acción militar para evitar eso. Recordemos que la presidenta de la Cámara de Representantes, la tercera en el mando de los Estados Unidos, ha solicitado que se use la 25ª enmienda de la Constitución para poder remover al presidente. Y está presionando a Mike Pence para que eso suceda. Pero para Nicolás Maduro eso es una posibilidad real de que vayan por él. Si la FAM comete un error pequeño en este momento, se daría un conflicto. Y quizás eso es lo que busca Estados Unidos en estos momentos. Y no es que los demócratas estén en desacuerdo con alguna acción contra Nicolás Maduro. Ellos están a favor de Juan Guaidó y de la causa venezolana. Pero Venezuela tiene mucho miedo. Estamos muy pendientes de que estos ejercicios militares no sean realizados en aguas jurisdiccionales de Venezuela. Así lo dijo Delcy Rodríguez. Y la operación representa una amenaza a toda la región y a la paz. Entonces, así lo dijo Vladimir Padrino en una rueda de presa. Cuando en realidad la amenaza de la paz es por parte del régimen de Nicolás Maduro. Padrino López sigue siendo un peón. No se sabe si de Maduro o del imperio, como lo llama él. Se sabe que hay posibilidades de que la asamblea fraudulenta, en donde está ahora Jorge Rodríguez, firme una destitución a Maduro. Es una teoría que ha estado sonando entre varios analistas políticos y para eso él va a tener que requerir la FAM. Y eso es otro tema que vamos a tocar más adelante. Pero aún así Maduro sabe que estos días son muy peligrosos para su permanencia en el poder. Y Estados Unidos podría estar aprovechando un momento inesperado para lograr una captura de Nicolás Maduro y una victoria para la actual administración. Que ayudaría mucho, aparte de que revolvería todo lo que está sucediendo. Y entonces la gente tendría ya quizás una imagen diferente del presidente saliente. ¿Tiene algo de lógica todo esto? Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!